En las actualidades quirúrgicas en la colina, llega un evolucionado dispositivo llamado hidrafacial. Con él se hace un tratamiento de rejuvenecimiento de hidratación facial, no invasivo e indoloro, que combina varias técnicas en una sola sesión. Combina la limpieza profunda, el peeling suave, la exfoliación e hidratación, logrando rejuvenecer, clarificar e hidratar al mismo tiempo la piel de nuestro rostro. Ustedes saben que este dispositivo, pues al remover las células muertas, se renueva la piel y se minimizan las líneas de expresión, aportando firmeza, brillo, elasticidad y dando como resultado esa piel más luminosa, terza y suave. Así que anota este número telefónico para que agendes tu cita y pruebes esta maravillosa limpieza facial, no convencional, porque es mucho más, es hidrafacial. El número telefónico es 0424-157-3280. Sus redes sociales arroba, especialidades, la colina belleza, con distinción y elegancia. La cotidianidad de tus artistas favoritos se vuelve la tuya con Chiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. Y aquí me paré de la silla y me puse como loca sobre la silla a bailar. ¿Lo viste como loca? Salió ese... Aquí hay una transición y la podemos escuchar. Vamos a escuchar esto. Bueno, explica, 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 habla. Bueno, este tambor que están escuchando ahorita es el tambor culuepulla o tambor redondo que se hace en el estado Miranda, específicamente en toda la región de Barlovento. En distintos pueblos se toca de distintas formas. Nosotros estamos aquí, al principio escucharon como una transición de tres pueblos distintos, que fue Curiepe, Caucagua y el pueblo de Mendoza. Después queda estandarizado el tambor de Curiepe, el tambor culuepulla de Curiepe. El culuepulla es el tambor chiquitico, el pequeñito redondo. Son unos tambores que van trenzados, son tres. La batería se llama tambor culuepulla, pero cada uno se llama prima, que es el más agudo, el cruzado, que es el que va en el medio, y el pujado o macho que va repicando en todo el tambor, pues es el que va haciendo los llamados. ¿Y ustedes no pueden repetir esas voces que hicieron allí en esa grabación? Bueno, podemos explicar un poquito. Lo más que tú puedes esperar es mío. El tambor. Currucha, 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 currucha. ¿Y tú puedes hacer eso? Currucha, 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 currucha. Mientras yo hago... Ah, que lo hagamos nosotros, ¿tú y yo? Claro, mientras yo hago chucutú, tú dices currucha, currucha. Pero, pero, ¿cómo te volviste loca? ¿Cómo estos muchachos aquí? Déjalo que ellos lo hagan, háganlo ustedes, muchachos. Bueno, la prima, que es el tambor más agudo, son los tambores largos, va sonando de la siguiente forma. Muy bien. Dios mío. El cruzado. El pujado. Yo mejor me quedo cantando. El pujado, que nosotros tratamos de imitar ese tambor, con la mano izquierda, que por eso se llama pujado, va como empujando el tambor, va como golpeando. Entonces, con el pecho, hago ese pujado. Ok. Cuidado que te puedes agarrar las cuerdas. No, yo hice, ya, tres veces ya. Y puedes hacer algo entre los dos, qué divertido. Vamos, pero es que son tres, entonces vamos a ver cómo nos organizamos. ¿A qué hará, qué hará tú? Bueno, ¿qué hago yo? Espera, ponga a qué hará, ponga a qué hará. No, pero antes de que lo pise el carro. Ok. Es antes de que lo pise el carro. Yo me había desafinado y como me cayó Claudio. Vas bien, vas bien. Vas bien. También tenemos un calypso. El calypso es fácil. La sección rígica es más fácil. Ok. ¿Cuál es? A la cuenta de tres. Un, dos, tres, y. Puedes hacer la charrasca. No, dale ahí para hacer una cosa que yo sé, dale. No tienes tambora, ¿no? Algo que lleve tambora a la campana, a la campana. No puedo hacer un rap sobre eso. No, sí. A ver, dale, dale. Un, dos, tres, y. No, 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 pero ya va, ya va, ya va. La cara mía. Cindy, ponchale la cara a Tiara. No, ya va. Mira, Mundo UR. La vuelvo a hacer. Mundo UR en vivo. Ya, ponga, conéctese. Ya, 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 ya. Ok, dale, dale. Yo estoy haciendo algo así como un químico. Dale, a ver, a ver, a ver. Un, dos, tres, y. Tú me dices descarado, pero nada he hecho yo. Tu mirada penetrante de inmediato me invadió. No me importa lo que pienses, ni lo que digas solo yo. Podemos sentir de la que manda que soy yo. Muy bien, güey. Y eso lo grabaste. Claro, se quedó excelente. He fregado. Sale en la red de esta tarde. Y remit. Hoy se te hace esvinar. Adicionaste y quedaste. Por favor. Estás lista. Y yo que no rapeo, señores. Mira, invita a la gente esta noche porque tienen que ver ese espectáculo. Me dice que son más de 17 temas que van a estar dos horas allí en el escenario. Aproximadamente. ¿Quién hizo el repertorio? Porque con tanta cultura, digamos, en temas, ¿quién decide qué y cómo? Bueno, Belky Figuera, que es nuestra queridísima directora, es la que está encargada. Usted le echa el carro a ella. Si sale bien es tu culpa. No, si sale bien es nuestra. Y si sale mal es tu culpa. No, 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 yo tampoco. Bueno, ella es la que se ha encargado también de escoger y seleccionar distintos repertores. También ha habido ciertos amigos que han ayudado con la selección de los temas. Por lo menos el tema que está sonando ahorita es de Giovanni Palacios. Ok, vamos a escuchar este sabroso. Esa es una gaita de tambora. Puedo hacer lo único que sé. La gaita de tambora se hace en el sur del lago de Maracaibo. Y esta letra fue de nuestro queridísimo amigo Giovanni Palacios. Y bueno, tuvimos la oportunidad de interpretar su canción. Bueno, estamos agradecidos de vernos esta noche. Y vas para la prueba de sonido ya, ¿no? Claro. En un ratito. Bueno, inviten a todos los que nos están escuchando a través de Onda, la superestación. Bueno, hoy el Ensamble B11 los quiere invitar a las 7 de la noche, sin falta de ninguno de ustedes, de los que nos están escuchando, a ver el Ensamble B11, un concierto afro-venezolano, vocal e instrumental. Y van a ver toda la gama de instrumentos. Va a gozar un puyero, además con los artistas invitados gigantescos que tienen, pues es un espectáculo imperdible. De verdad que sí, las entradas a la venta allí en las taquillas. En Ticketmundo. Y en Ticketmundo. No se lo pierdan, porque además los muchachos tienen un histrionismo que se pierde de vista. Muchachos, qué placer haberlos tenido aquí en estudio. Gracias. Gracias. Entonces la invitación ahora es para Keara, que debemos hacer una colaboración con ellos. Claro que sí, con lo que era. Es que le estoy dando vueltas a la cabeza. Eso lo vamos a producir. Es más, el manager de ella está aquí ahorita. El representante de ella está ahí y ya se lo vamos a hablar. Con el mayor gusto. Un beso, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Nosotros escuchamos X. X, ¿se llama X? Sí. Ah, los Jonas Brothers y Karol G. Y ya regresamos. Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría. Con el nodo.